Asesinan a candidato a una alcaldía en México. Alfredo Cabrera, aspirante a gobernar el poblado de Coyuca de Benítez, en el sureño estado de Guerrero, recibió disparos por la espalda el día del cierre de su campaña durante el mitin. En la escena del crimen se observa a miembros de la militarizada Guardia Nacional, aunque no está claro si vigilaban el acto. Cabrera, candidato de la opositora alianza PRI-PAN-PRD, recibió repetidos disparos. Lo que provocó caos y pánico entre quienes asistían a la concentración. Posteriormente, la Fiscalía Estatal de Guerrero informó que el presunto asesino fue abatido en el lugar del crimen. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional denunció que el gobierno del estado, dirigido por el partido oficialista Morena, no garantizó la seguridad de los aspirantes durante la campaña. También fue asesinado Ricardo Arizmendi, el aspirante suplente a la alcaldía de Coautla, en el estado de Morelos, en el centro del país. El miércoles cerraron las campañas para los comicios del domingo, en las que se elige presidente y más de 20.000 cargos. La campaña ha estado manchada por la violencia. Más de una veintena de candidatos han sido asesinados, según el gobierno. Pero la organización Data Cívica reporta una treintena.